El programa es nuestro programa estrella, porque para nosotras es importantísimo la vivienda. Y hemos enlazado la educación financiera con la pobreza energética, porque son los dos pilares de una familia. Para nosotras es importantísimo y sobre todo porque está dando voz a las pequeñas, porque se organizan muchos eventos en los cuales participan las grandes y casi siempre todos para las grandes. Entonces que Naturgy a las pequeñas también nos esté valorando nuestro trabajo para nosotras es importantísimo.